La noche antes de acostarme, me puse a pensar en la hervilla de la gente Tanto que me desearon mal, tanto que me han humillado y me han hundido Pero yo quiero decirle una cosa, que mi señor es el que me ha respaldado El que me han sacado de los nidos, es mi forma de desahogarme Con aquellos que estuvieron en mi contra, hoy aquí les demuestro Lo que ellos nunca, nunca vieron, porque el miedo se les nota desde ahora El miedo se les nota desde antes, pero saben que, es mi forma De desahogarme Muchos sueños con que me quite, y que deje de cantar Y que me deje de guerrilar, porque nunca voy a ganar Me han humillado, me han hundido, pa' sentirme bien vacío Pero creen que mi vida la pasó, me dio el mío Me heredio una cosa de mi vida, sí que es cierta Es mucho desde antes que me han cerrado puertas Me decían, tú no tienes lo que se necesita Pa' poder llegar bien alto y poder ser una artista Yo cojo lápiz, mi libreta, y pues hice una oración A mi señor, pues quiero desahogarme con razón Porque pueden atacarme, pero no podrán hundirme Porque tengo armamento, la palabra indesustible Pero saco de madura, la cobertura, laza invencible, indestructible Cuatro de aquello que está en mi contra Que me fue oigas dulce, el miedo se denota Cuatro de aquello que está en mi contra Que me fue oigas dulce, el miedo se denota Gracias por ver el video.